Por milenios, las grandes pirámides de Egipto se han elevado sobre las arenas del desierto. Todo sobre la gran civilización antigua, que una vez se apoderó de las tierras, seguía siendo un misterio. Hasta el 19 de julio de 1799. Durante la expedición egipcia de Napoleón Bonaparte, un soldado francés descubrió una gran piedra a unas 35 millas al este de Alejandría. Al desenterrar una lengua escrita que llevaba muerta miles de años, las traducciones serían la clave para develar los secretos de toda una civilización. Egipto es el regalo del Nilo. Eso es lo que decía Heródoto, el padre de la historia, ya que el Nilo es la tabla de salvación, pues proporcionaba a Egipto agua para el cultivo de las cosechas, lo que propició el florecimiento de la civilización a lo largo de todo el valle del Nilo. La franja fluvial que dividía el territorio egipcio en dos partes, proporcionó un entorno favorable para el surgimiento de la civilización. Cuando el valle del Nilo comenzó en la época del Mioceno, se fue recortando hasta adquirir su forma actual. Los diversos recursos geográficos contribuyeron eficazmente a la fundación del Estado. Como resultado de las inundaciones anuales que esparcieron el suelo fértil hacia el este y el oeste a lo largo de los siglos, se acumularon depósitos de lodo. Cuando el agua retrocede y fluye por sus orillas, comienza el año agrícola, convirtiendo a Egipto en una de las primeras comunidades agrícolas que existieron en la historia de la humanidad. A finales del Paleolítico, se generalizó la producción de flechas, arpones, maíz, pieles cocidas, trabajos en hueso y cerámica. Por otra parte, las pruebas de carbono 14 sirvieron a los investigadores para demostrar que se cosechó maíz en un silo neolítico situado en las afueras de Fayún, 4.600 y 4.250 a.C. Más tarde, la gente construyó chozas y cabañas de cañas y barro sólido y sembró maíz en el suelo lodoso de las ciénagas del Nilo. El Antiguo Egipto estaba dividido en dos territorios, el Alto Egipto y el Bajo Egipto. El Bajo Egipto se encontraba al norte, donde el Nilo se extendía con sus diversas ramificaciones hasta formar el Delta del Nilo. El Alto Egipto, extendido hasta Asuán, estaba al sur. Los dos reinos fueron unificados, 3.000 a.C., por el rey Narmer, pero cada uno conservó su regalía. El Hedjet, o corona blanca para el Alto Egipto, y el Deshret, o corona roja para el Bajo Egipto. Como resultado, los faraones eran conocidos como los gobernantes de las dos tierras y llevaban la corona egipcia, una corona doble en la que cada mitad denotaba la soberanía de una tierra diferente. El período predinástico en el Antiguo Egipto es el período anterior a la historia documentada, que abarca alrededor de 6.000 a 3.150 a.C., desde el Paleolítico hasta el Neolítico y hasta la fundación de la Primera Dinastía. Aunque no existan registros escritos de este período, las excavaciones arqueológicas en Egipto han desenterrado objetos que transmiten el rastro de la historia cultural del Valle del Río Nilo. Se denomina período predinástico a las regiones o ciudades antiguas en las que se descubrieron estos artefactos, y no a las culturas que vivieron en ellas. La salud y la cultura prosperaron hacia 30.000 a.C., en la zona entre Egipto y Nubia, dando lugar a las culturas Kaidan y Sevilian hacia 10.000 a.C. y a la cultura Harapan. Todas estas culturas son sociedades de cazadores-recolectores, que gradualmente se hicieron más sedentarias y se establecieron en asentamientos permanentes basados en la agricultura. El oasis de Fayum es una cuenca natural situada al sureste de la meseta de Giza, que dio cobijo a la civilización Fayum-a entre 9.000 y 6.000 a.C. Este pueblo vivía en las proximidades de un gran lago y se ganaba la vida con la agricultura, la caza y la pesca. Los habitantes de Fayum construyeron casas de caña con sótanos subterráneos para almacenar alimentos. Se domesticó ganado vacuno, ovino y caprino y prosperaron la cestería y la alfarería. Los jefes tribales asumieron posiciones de poder que pudieron transmitir a la siguiente generación de una familia o unidad tribal. Las comunidades pasaron de ser tribus diminutas que viajaban juntas a grandes agrupaciones de tribus diversas que vivían siempre en la misma región. La cultura Fayum-a dio lugar a la Merim de entre 5.000 y 4.000 a.C., que recibió su nombre de los artefactos descubiertos en el lugar de ese nombre, en el lado occidental del delta del Nilo. La mayoría de los egipcios eran agricultores y la agricultura era la base de la economía del Egipto dinástico. Y los agricultores dependían de las inundaciones anuales de verano para cultivar sus cosechas. Además, sabemos que los primeros agricultores egipcios eran cazadores-recolectores. Sembraban cultivos como trigo, lentejas, cebada, lino y guisantes, además de pastorear animales, según lo hallado en un yacimiento de la parte occidental del delta del Nilo. Los niveles más antiguos de Merim de Ben y Salame evolucionaron entre 8.000 y 4.000 a.C. Además de la cuenca del Fayún, ambas de la época neolítica, el terreno convexo del Valle del Nilo favoreció el desarrollo de varias cuencas, que en la antigüedad se inundaban cada año con aguas que traían limo y lodo que fertilizaban el suelo. Estas cuencas, de las que se han encontrado 130, servían como depósitos de los sistemas de irrigación del antiguo Egipto. Los graneros estaban formados por tinajas de barro o cestos que se enterraban hasta el cuello en la tierra. La cultura Elomari, cerca de 4.000 a.C., desarrolló estos logros construyendo viviendas circulares de mayor complejidad con paredes de barro revocado. Todas estas culturas evolucionaron y florecieron en el Bajo Egipto, al norte de Egipto, más cerca del Mar Mediterráneo, mientras que la civilización del Alto Egipto se formó más tarde. Los habitantes de la cultura bávara vivían en tiendas móviles como sus antiguos antepasados, pero preferían las casas fijas. Tras el período bávaro llegó el período amratiense, también conocido como Nakada Uno, en el que se construyeron viviendas más complejas con ventanas y chimeneas, paredes de bareque y cortavientos alrededor de la entrada principal. La práctica de la momificación comenzó en torno a 3.500 a.C., cuando aún se dejaban objetos funerarios en el difunto. A estos avances contribuyó la cultura conocida como Nakada. El segundo período, de 3.500 al 3.200 a.C., que inició el comercio con otras regiones, inspiró cambios en la cultura y el arte. Las casas se construían con ladrillo cocido al sol y las más opulentas incluían patios, un añadido que se convertiría en habitual en los hogares egipcios. Más tarde, la ciudad de Abidos, situada al norte de Nakada, se convirtió en un importante lugar de enterramiento y se construyeron enormes tumbas formando una necrópolis, una ciudad de los muertos. Estas tumbas se construyeron con ladrillos de barro, pero posteriormente se hicieron con enormes piedras calizas pulcramente talladas. Con el tiempo, el lugar se convertiría en el lugar de enterramiento de los gobernantes de Egipto. A pesar de ello, las evidencias revelan que individuos de toda la nación hacían enterrar a sus difuntos en Abidos y entregaban regalos funerarios para conmemorar su memoria. En esta época, las ciudades de Sois y Eracómpolis se consideraban antiguas, mientras que Tinis, Nakada y Neken estaban desarrollando rápidamente el alfabeto jeroglífico que se inventó entre 3.400 y 3.200 a.C., utilizado para mantener registros, aunque por el momento no se han descubierto frases completas de este período. La escritura egipcia más antigua, descubierta hasta ahora, procede de Abidos y se halló en cerámica, huellas de sellos de arcilla y objetos de hueso y marfil. No se encuentran oraciones completas en Egipto hasta la época del rey Peribsen, en la II Dinastía, 500 años después. Este período desembocó en el período Nakada III, entre 3.200 y 3.150 a.C. Después de Nakada III, el período dinástico temprano y la historia registrada de Egipto comenzaron con el comercio, las comunidades se expandieron y prosperaron y las poblaciones del Bajo y Alto Egipto aumentaron. Las pequeñas aldeas de viviendas y edificaciones de ladrillo evolucionaron hasta convertirse en grandes centros urbanos que rápidamente rivalizaron, probablemente por el comercio de productos y los recursos hídricos. Tinis, Nakada y Neken eran las tres principales ciudades-estado de Alto Egipto durante ese período. Tinis parece haber derrotado a Nakada antes de absorber a Neken. Estas batallas se libraron entre los reyes Escorpión, cuya identidad se desconoce, y probablemente Ka y Narmen. Según algunos investigadores, Escorpión I, Escorpión II y Ka fueron los tres últimos gobernantes del período protodinástico antes de que el rey Narmer invadiera y unificara el Bajo y el Alto Egipto y creara la Primera Dinastía. El período dinástico temprano en Egipto comenzó entre 3.150 y 2.613 a.C. Marca el inicio de la era histórica del país, en la que el Alto Egipto, al sur, y el Bajo Egipto, al norte, se unificaron como un solo país bajo una autoridad centralizada. Durante esa época comenzó el gobierno divino del monarca y surgió una cultura egipcia distinta que incluía el desarrollo de la escritura, las artes y las ciencias. Menes, el primer rey de Egipto, fue un gobernante del Alto Egipto, presumiblemente de Tinis o Yeracómpolis, que derrotó a las demás ciudades estado de su entorno antes de conquistar el Bajo Egipto hacia 3.150 a.C. Narmer se casó con la princesa Neitotep de Nakada en un acuerdo para mejorar los vínculos entre ambas ciudades. Emprendió operaciones militares en el Bajo Egipto para sofocar revueltas y expandir su territorio hacia Canaán y Nubia. Patrocinó grandes proyectos de construcción y la urbanización se desarrolló a lo largo de su reinado. Se supone que Horus, el hijo de Narmer, le sucedió en 3.100 a.C., continuando la expansión militar de su padre e incrementando el comercio. Se interesó notablemente por la religión y el concepto del más allá y fue bajo su reinado cuando se construyó la tumba de la Mastaba. Horus fue sustituido por su hijo Dyer en 3.050 a.C., que siguió los pasos de su padre. Su hijo Dyer, hacia 3.000 a.C., se casó con la princesa Merneith y se considera que asumió el liderazgo de la nación tras su muerte. No se sabe con certeza si gobernó como regente de su hijo Den o como reina, pero su reinado destaca por ser la primera vez que se tiene constancia de una mujer gobernando en el Antiguo Egipto. Den, hacia 2.990 a.C., está considerado como el mayor monarca de la Primera Dinastía y reinó durante 50 años. Su reputación como monarca eficiente se debió a sus avances económicos, sus conquistas militares y la estabilidad de su gobierno, como demuestran los costosos proyectos de construcción y las elaboradas obras de arte. Den es el primer monarca representado con las coronas del Alto y Bajo Egipto, lo que demuestra que gobernó una nación unificada. A Den le sucedieron otros dos monarcas, Ajib y más tarde Semerget, ambos con duros reinados marcados por la insurgencia. La dinastía terminó con el reinado de Kua'a, durante el cual sus herederos lucharon por el trono y fueron derrotados por Etepsegemuy, que estableció la Segunda Dinastía. Las luchas internas y la falta de registros o los malos entendidos al respecto arruinaron la Segunda Dinastía, 2890-2670 a.C. Ninguno de los monarcas de la Segunda Dinastía tiene fechas fiables y varios de los nombres de los reyes parecen ser repeticiones de gobernantes anteriores. Etepsegemuy, que significa dos poderosos en paz, es un buen ejemplo de ello. Por su nombre, podría parecer que llegó al poder tras someter a los príncipes que lucharon por el trono después de Kua'a. Pero su nombre está inscrito en la entrada de la tumba de Kua'a, lo que implica que fue el gobernante responsable de enterrar a Kua'a, y ya tenía ese nombre antes de que estallara la guerra de sucesión. A Etepsegemuy se le atribuye el mérito de haber traído la paz a Egipto tras su ascenso al trono, aunque fuera breve. La inestabilidad y la rebelión marcaron su reinado. Raneb, también conocido como Nebra, fue el primero en vincular su nombre al de los dioses y crear así un vínculo entre el monarca y lo divino. No existe una explicación razonable para la decisión de Segemiv. Los primeros estudiosos afirmaban que fue el primer monoteísta que declaró que Zed era la única deidad. Pero las pruebas de la devoción de su reinado a varios dioses lo desmienten. Dado que su nombre solo se encuentra en el Alto Egipto, es posible que optara por aliarse con Zed por motivos políticos para distinguirse de la religión de Horus del Bajo Egipto. Sea como fuere, se le considera un buen monarca porque el comercio, la economía, la práctica religiosa y las artes prosperaron durante su reinado. Peripsen fue sustituido por Kasekemuy, probablemente su hijo, que continuó los proyectos de construcción de su predecesor y se cree que volvió a poner las dos regiones de Egipto bajo control central o al menos reforzó la unificación. Sus obras más famosas incluyen las estatuas de Iracómpolis y Abidos, así como su papel como padre del faraón Yoser. La tercera dinastía egipcia comienza con el rey Yoser, más conocido por su pirámide escalonada de Saqqara. La cronología de Manetón es confusa en cuanto a quién era Sanat cuando gobernaba en la tercera dinastía e incluso en cuanto a su nombre. Nombre de Sanat solo se conoce por la lista de monarcas de Abidos, el papiro de Turín y dos relieves descubiertos en la tumba mastaba número K2 de Vid Calaf. Yoser erigió tantos monumentos que los historiadores suponen desde hace tiempo que su mandato se prolongó al menos 20 años. Emprendió campañas militares al Sinaí y mantuvo la unidad egipcia, lo que se tradujo en la estabilidad necesaria para sus proyectos de construcción y el crecimiento de las artes. La pirámide escalonada en Yoser, en Saqqara, es la primera pirámide reconocida de Egipto diseñada por su arquitecto y vizir Imhotep. Imhotep fue vizir, sabio, arquitecto, astrólogo y ministro principal de Yoser II, faraón de la Tercera Dinastía Egipcia, que más tarde fue deificado y venerado como dios de la medicina en Egipto y Grecia, donde se le asoció con la deidad griega de la medicina, Asclepio. Se cree que diseñó la pirámide escalonada de la necrópolis de Memphis, Saqqara. Esta pirámide, de seis escalones, es el monumento de piedra más antiguo del mundo. Una inscripción con su nombre en una estatua de Yoser, descubierta cerca de la pirámide de Saqqara, atestigua el alto estatus de Imhotep en la corte de Yoser. La inscripción incluye títulos como el líder de los escultores y el jefe de los videntes. Los documentos históricos que describen la sociedad y la medicina egipcias a lo largo del reino antiguo demuestran que el principal mago de la corte del faraón a menudo ejercía de médico jefe de la nación. La pirámide escalonada comenzó como un monumento básico de Mastaba con una cima plana y lados inclinados, similar a muchas tumbas de dinastías anteriores. El arquitecto Imhotep, en cambio, tenía planes más ambiciosos para la morada eterna de su rey. La pirámide escalonada es una sucesión de Mastabas apiladas unas sobre otras, cada escalón ligeramente más pequeño que el inferior para crear una forma piramidal. Las Mastabas anteriores se hacían con ladrillos de arcilla, pero la pirámide escalonada se hacía con losas de piedra con motivos tallados de árboles y cañas. Una vez terminada, la pirámide escalonada medía 62 metros de altura, lo que la convertía en la edificación más alta de su época para disuadir a los ladrones y proteger el cadáver y el ajuar funerario del rey. Las cámaras reales de la tumba se excavaron bajo los cimientos como un laberinto de pasadizos con habitaciones fuera de los pasillos. Sin embargo, esta estrategia no funcionó porque la tumba fue despojada de todos sus objetos de valor, incluido el cadáver del rey. En la antigüedad, solo se descubrió su pie en la tumba. No obstante, el diseño y la construcción de las pirámides escalonadas personifican el genio y la visión de los constructores de la Tercera Dinastía, que más tarde levantarían la pirámide sepultada y la pirámide en capas, entre otras muchas estructuras y santuarios. Estos primeros visionarios sentaron las bases de las posteriores pirámides reales de la Cuarta Dinastía, que han hipnotizado y cautivado a la gente durante milenios. El reino antiguo de Egipto también se conoce como la era de las pirámides o la era de los constructores de pirámides, porque contiene la gran Cuarta Dinastía, durante la cual el rey Seneferu dominó el arte de la construcción de pirámides y las pirámides de Giza se construyeron bajo los reinados de Kufu, Kafre y Menkaura. Los documentos históricos de esta época, Dinastías Cuarta y Sexta de Egipto, son escasos y los historiadores consideran que la historia de la época está literalmente escrita en piedra y es principalmente arquitectónica en el sentido de que los estudiosos han podido construir una historia a través de las estatuas y sus inscripciones. Las propias pirámides proporcionan poca información sobre sus arquitectos, pero los santuarios funerarios y las estelas adyacentes proporcionan los nombres de los reyes y otros datos significativos. Además, las tallas y piedras descubiertas en otros lugares durante el período documentan diferentes acontecimientos y las fechas en que sucedieron. Por último, el mausoleo del último monarca de la Quinta Dinastía, Hunas, contenía los primeros textos piramidales, dibujos detallados y escritos en el interior de la tumba que arrojan luz sobre los puntos de vista religiosos de la época. Durante el Reino Antiguo de Egipto, la élite estandarizó el arte y se produjeron figuras de manera uniforme para reflejar los gustos de Memphis, la capital. Aunque otras formas de arte como la pintura y la literatura exhiben más habilidad en el Reino Antiguo, las estatuas de los períodos Dinástico Temprano-Tardío y Reino Antiguo-Temprano son muy comparables. Las obras de arte más famosas del Reino Antiguo son las pirámides de Giza y la Gran Esfinge de Giza, que aún se conservan, aunque también se construyeron estructuras más pequeñas con la misma precisión y belleza. En realidad, los egipcios concedieron gran importancia al arte y la arquitectura del Antiguo Reino en épocas posteriores. Aunque todos los niveles de la sociedad podían compartir los mismos sistemas religiosos, la desigualdad social persistía incluso después de la muerte. El único impedimento significativo para alcanzar la otra vida era ser enterrado fuera de Egipto. Los egipcios pensaban que para renacer debían ser enterrados en Egipto. Si morían en el extranjero, sus familiares se tomaban enormes molestias en traer sus cuerpos para enterrarlos, de modo que se pudieran realizar los rituales funerarios correctos y pudieran ser enterrados en su tierra natal, lo que les permitía entrar en la otra vida para coordinar la mano de obra que construía las pirámides de Giza y otros lugares. En esta época se necesitaba una eficiencia burocrática sin precedentes y esta burocracia solo podía funcionar bajo una poderosa autoridad central. En la cúspide de la pirámide que representaba la sociedad egipcia se encontraba el monarca. Los dioses le habían concedido la propiedad de todo Egipto, al menos en teoría. Las clases alfabetizadas y analfabetas estaban divididas en la estructura social egipcia. La clase alfabetizada era la clase dominante. Eran una pequeña fracción de la población pero constituían el principal criterio para determinar el carácter de la antigua sociedad egipcia y todo lo que sabemos sobre la civilización. Con frecuencia los individuos eran más importantes que los cargos que ocupaban. En consecuencia, aunque el rey establecía el alcance del poder burocrático, la administración eficaz dependía en última instancia del mismo conjunto de aristócratas literales sin los cuales el rey no podía gobernar y a continuación expondremos algunos de ellos. Dado que un rey egipcio no podía controlar personalmente todos los ámbitos de la sociedad, el papel del vizir se estableció ya en el periodo dinástico temprano. El vizir, que puede asimilarse a una forma de primer ministro, asignaba responsabilidades a otros miembros de la corte, enviaba comunicaciones a través de escribas y gestionaba el ejército, las actividades de los gobernadores regionales, los proyectos de obras públicas y la recaudación de impuestos, entre otras cosas. Durante mucho tiempo se pensó que Uni, el último rey de la tercera dinastía, había iniciado los proyectos de construcción masiva del reino antiguo con la construcción de la pirámide de Meidum, pero el mérito de la pirámide de Meidum corresponde a Seneferu, el primer rey de la cuarta dinastía, que podría haber sido hijo de Uni de una de sus reinas menores. Seneferu inició la era dorada del antiguo reino, siendo sus logros más notables las dos pirámides construidas para él en Dashur. Seneferu comenzó su obra con la pirámide de Meidum, conocida como la falsa pirámide. Debido a su forma, se asemeja más a una torre que a una pirámide y su revestimiento exterior está rodeado por un enorme montículo de grava. La pirámide de Meidum fue la primera pirámide real de Egipto, pero no perduró. Esto se debe a que se introdujeron cambios en el diseño inicial de la pirámide de Imhotep, lo que hizo que el revestimiento exterior se asentara sobre arena en lugar de roca provocando su caída. La pirámide torcida y la pirámide roja son estructuras de Seneferu en Dashur o pirámide norte. La pirámide acodada recibe su nombre del hecho de que se eleva en un ángulo de 55 grados y luego cambia a un ángulo de 43 grados de piedras más pequeñas dando la impresión de doblarse hacia la cima. Los obreros habían terminado la base y los lados antes de reconocer que un ángulo de 55 grados era demasiado pronunciado y cambiaron su plan para concluir el trabajo lo mejor posible. Seneferu parece haber comprendido el problema y continuó construyendo su tercera pirámide. Seneferu parece haber sido un gobernante sin miedo a la pérdida o al duelo. Cuando la pirámide acodada no satisfacía sus expectativas simplemente volvía a empezar. La pirámide roja llamada así por el uso de piedra caliza roja en su construcción se construyó sobre unos cimientos firmes para mejorar su estabilidad y se levantó con una inclinación de 43 grados. La pirámide roja de 105 metros de altura fue la primera pirámide real efectiva de Egipto. Originalmente estaba revestida de piedra caliza blanca al igual que las demás pirámides posteriores que se desmoronaron con el tiempo y fueron recogidas por los lugareños para otros proyectos de construcción. Siguiendo los pasos del complejo de Yoser en Saqqara Seneferu hizo construir templos mortuorios y otras estructuras alrededor de sus pirámides con sacerdotes que supervisaban las actividades cotidianas una vez terminada la pirámide roja. Todo esto apunta a la estabilidad de su gobierno que llegó a su hijo Kufu cuando murió. Los antiguos autores griegos se referían a Kufu como Keops y es más conocido por su gran pirámide de Giza. En sus obras los griegos lo retrataron como un tirano que oprimía al pueblo y lo obligaba a trabajar para él en contra de su voluntad. Esta percepción puede haber sido creada por los relatos contenidos en el papiro Wesker una recopilación de cuatro historias escritas sobre los reyes de la cuarta dinastía y encontradas por Henry Wesker hacia 1824 después de Cristo. El papiro contiene cuatro relatos narrados por los hijos de Kufu incluido uno en el que el rey Kufu convoca a un hechicero que afirma ser capaz de reconectar una cabeza decapitada a un cuerpo y algunos académicos interpretan sus acciones y la solicitud de una demostración como maliciosas o descuidadas. Durante el reinado de Kufu Egipto se enriqueció aún más gracias a sus batallas militares contra Nubia y Libia así como a sus lucrativos acuerdos comerciales con ciudades como Biblos. También invirtió en innovaciones agrícolas para mejorar las condiciones de vida de su pueblo durante su reinado. La primera presa documentada del mundo se construyó en Wadi Al-Garawi una cadena montañosa al oeste de la actual Helwan. Esta presa mejoró la disponibilidad de agua para las granjas y otros lugares de la ciudad. La Gran Pirámide de Giza es la última de las antiguas siete maravillas del mundo y un emblema distintivo de Egipto. Está situada en la meseta de Giza cerca de la moderna ciudad de El Cairo y se construyó a lo largo de 20 años durante el gobierno de Kufu. Aunque existen muchas hipótesis sobre la finalidad de la pirámide la idea más extendida es que se construyó como tumba para el rey. Sin embargo el modo en que se construyó sigue siendo un misterio al día de hoy. Los historiadores siguen discutiendo sobre la idea de rampas que rodeaban el exterior del edificio para mover los bloques hasta su posición. Estas teorías persisten a pesar del creciente número de pruebas que demuestran que la pirámide fue construida por los antiguos egipcios utilizando medios técnicos que muy probablemente eran tan comunes para ellos que no sintieron la necesidad de documentarlos. No obstante la complejidad de los pasadizos interiores los pozos y las cámaras así como el cercano pozo de Osiris alientan la persistencia de estas teorías marginales al igual que el misterio de cómo se construyó la pirámide y su orientación hacia los puntos cardinales. Una figura prominente de la época llamada Gemiuno fue el vizir durante el reinado de Kufu en la cuarta dinastía y uno de los parientes del rey se encargó de construir su gran pirámide y de vigilar sus obras y fue enterrado cerca de la pirámide de Kufu. Los trabajos de construcción de la pirámide fueron realizados por obreros expertos y no cualificados contratados por el Estado para el trabajo. Estos empleados se ofrecían para saldar una deuda realizaban un servicio comunitario o recibían una remuneración por su tiempo. La crecida anual del río Nilo era importante para la supervivencia de los egipcios ya que distribuía la rica tierra de la ribera para todas las tierras de cultivo de las orillas. Sin embargo, también hacía imposible cultivar esas tierras durante las inundaciones. Durante estos tiempos, el gobierno suministraba trabajo para las granjas mediante la construcción de grandes monumentos. Estos eran los individuos que realizaban el verdadero trabajo físico de mover piedras, elevar obeliscos, construir templos y levantar las pirámides que siguen asombrando y motivando a la gente hoy en día. Kufu fue reemplazado por un miembro de la familia fuera de la línea legal llamado Diedefra. Tras su muerte, Diedefra era hijo de Kufu, pero no parecía ser su heredero designado. Algunos eruditos creen que Diedefra construyó la gran esfinge de Giza, mientras que otros creen que la construyó Cafre, su hermano y sucesor. La esfinge es el monumento monolítico más grande del mundo y muestra el torso yacente de un león con la cabeza y el rostro de un rey. Históricamente, el rostro de este rey se ha identificado con el de Cafre, pero Dobrev y otros creen que es el de Kufru. Parece haber sido construida por Cafre porque está exactamente alineada con su complejo piramidal y el rostro del esfinge se parece más al de Cafre que al de Kufu. La pirámide de Cafre es la segunda más grande de Giza y su complejo es casi tan grande como el de su padre. Poco se sabe de su gobierno. Según los textos egipcios, continuó la política y el modelo de gobierno de su padre, concentrando el poder en manos de sus familiares más cercanos y ejerciendo un estricto control sobre las políticas y las leyes. Tras el fallecimiento de Cafre, la sucesión volvió a interrumpirse temporalmente cuando Baca, hijo de Diedefra, ocupó el trono. Ni siquiera gobernó un año antes de que Menkaura, el hijo de Cafre, tomara el relevo como monarca. Tanto los escritos griegos como los egipcios elogiaban a Menkaura. Menkaura, al igual que su padre y su abuelo antes que él, comenzó la construcción de la pirámide de Giza y su complejo de santuarios. La pirámide y el complejo de Menkaura son más pequeños que los otros dos, lo que representa un avance significativo en la historia del reino antiguo y una de las causas de su colapso. Los recursos necesarios para construir la gran pirámide ya no eran accesibles durante el período de Menkaura, pero éste hizo todo lo posible por establecer una residencia eterna a la altura de la reina de su padre y de su abuelo. Huendre, hijo de Menkaura y sucesor designado, pereció mientras se construía esta pirámide alternando la sucesión dinástica y Menkaura murió antes de que se terminara el complejo piramidal. A pesar de reinar durante 30 años, no pudo terminar la obra de sus predecesores, lo que muchos historiadores atribuyen a la escasez de recursos que disponía. Shepseskaf, sucesor de Menkaura, terminó la estructura en Giza, pero fue enterrado en una mastaba relativamente modesta en Sacuara. Como ya se ha dicho, los monarcas destinaban inmensos recursos a sus estructuras y edificios funerarios, pero estos templos y santuarios estaban cada vez más bajo la autoridad de los sacerdotes que lo gestionaban y no del rey. Aunque la meseta de Giza es ahora un antiguo barrido de arena en las afueras de El Cairo, era una ciudad de difuntos habitada por vivos quienes la cuidaban en tiempos de Menkaura. En Giza había casas sacerdotales, santuarios, alojamientos para trabajadores, tiendas, fábricas, cervecerías y todas las comodidades de una pequeña metrópoli. La vida civil en el antiguo Egipto era muy activa. La clase social más baja estaba formada por campesinos que no eran propietarios de la tierra en la que trabajaban ni de las casas en las que residían. El monarca, los miembros de la corte, los nomarcas y los sacerdotes eran los dueños de la tierra. Para empezar el día, los campesinos decían déjanos trabajar para la nobleza. Los campesinos eran prácticamente siempre agricultores, independientemente de qué otro oficio practicaran. Cultivaban y recogían sus cosechas, dando la mayor parte al terrateniente y quedándose con una parte para ellos. La mayoría tenía jardines privados que las damas mantenían mientras los hombres trabajaban en el campo. El estrato más bajo de la sociedad creaba los artículos utilizados en el comercio, lo que permitía sobrevivir al conjunto de la civilización. Estos campesinos también formaron parte de la mano de obra que construyó las pirámides y otros monumentos de Egipto. Cuando las riberas del Nilo se desbordaban, la agricultura se hacía difícil y los hombres y mujeres se ponían a trabajar en los proyectos del rey. Este trabajo siempre fue recompensado y no hay pruebas literarias o físicas que apoyen la afirmación de que ninguno de los principales monumentos se construyera con mano de obra esclava. El trabajo de construcción de monumentos como la pirámide y los complejos funerarios asociados, los templos y los obeliscos proporcionaban al campesinado la única posibilidad de ascender. Los pintores y grabadores cualificados en particular estaban muy solicitados en Egipto y se les pagaba más que a los trabajadores no cualificados que se limitaban a transportar piedras para la construcción. Los campesinos también podían elevar su estatus aprendiendo un oficio y produciendo los jarrones, cuencos, platos y otras cerámicas que la gente necesitaba. Los carpinteros cualificados podían hacer fortuna fabricando mesas, escritorios, sillas, camas y baúles, mientras que los pintores eran necesarios para decorar viviendas, castillos, tumbas y monumentos de la alta clase. Los cerveceros también gozaban de gran prestigio y en ocasiones las cervecerías estaban controladas por mujeres. Al parecer eran mujeres las que se encargaban de su funcionamiento en los primeros tiempos de la historia egipcia. La cerveza era la bebida más popular en el Antiguo Egipto y se utilizaba comúnmente como una especie de recompensa tres veces al día. Los trabajadores de la meseta de guisa recibían una ración de cerveza. Se decía que la deidad Osiris proporcionaba la bebida al pueblo y las fábricas de cerveza eran supervisadas por la diosa Tenenet. Los matrimonios eran más laicos que religiosos. En el Antiguo Egipto los padres planificaban la mayoría de las bodas de cualquier clase. Las niñas solían casarse a los 12 años y los niños a los 15. A menudo se prometían hijos reales a monarcas extranjeros como bebés para sellar tratados. La vida de los antiguos egipcios no era todo trabajo. Encontraron mucho tiempo para divertirse participando en juegos de mesa deportivos y otras actividades como el hockey, el balonmano, el tiro con arco, la natación, el juego de la soga, la gimnasia, el remo y un deporte conocido como justa náutica, que era una batalla naval que se jugaba en pequeñas embarcaciones en el río Nilo, en la que un jugador intentaba derribar al otro de su barco mientras el segundo miembro del equipo maniobraba la embarcación. Todos fueron deportes del Antiguo Egipto. Los festivales del Antiguo Egipto eran individualmente distintos por derecho propio, dependiendo de la naturaleza de la ocasión, pero todos tenían algo en común, la bebida y el banquete. La dieta egipcia consistía principalmente en cereales, trigo y verduras. La carne era increíblemente cara y solo la realeza podía permitírsela. La Cuarta Dinastía terminó con el breve reinado de Shepseskaf y la Quinta comenzó con muchas menos esperanzas. La Quinta Dinastía es conocida como la Dinastía del Rey Sol porque muchos de sus títulos contienen el nombre de la Deidad Ra, normalmente dado como Re. Los tres primeros de estos gobernantes, Userkav, Saure y Kakai, serían más tarde conmemorados como elegidos divinamente en el relato del papiro Hueskar, el nacimiento de los reyes. La dinastía comienza con el rey Userkav, pero una dama llamada Kenkaos, muy probablemente hija de Menkaura, aparece de forma destacada en los textos egipcios como madre de dos reyes del Alto y Bajo Egipto, aunque no está claro quiénes fueron esos monarcas. Su monumento es la Cuarta Pirámide de Giza y fue una persona importante. No se sabe mucho sobre ella. Userkav es conocido por su trabajo en el Templo del Sol y Abusir. Esta estructura representa una divergencia significativa de la posición del monarca a principios de la Cuarta Dinastía y el principio del fin de Giza como necrópolis del rey. La deidad solar Ra es ahora venerada directamente por el pueblo a través del sacerdocio y la posición del rey como principal representante del dios se vio reducida. El hijo de Userkav, Saura, le sustituyó y construyó su complejo funerario en Abusir, cerca del Templo del Sol. Se trataba de un monarca capaz que dirigió la primera expedición egipta a Punt y concertó importantes tratados comerciales con otros países. Punt, por su parte, fue uno de sus mayores logros, ya que se convirtió en una importante fuente de muchos de los recursos más valiosos de Egipto y, con el tiempo, fue considerado un legendario país de los dioses. Así que aquí construyó su propio Templo al Sol en Abusir y fue el primero en utilizar columnas en forma de palma en el edificio que más tarde se convertirían en la norma para las columnas en todo Egipto. Así que aquí están las hazañas bélicas y la prudente gestión de los recursos, enriqueciendo a la nación como demuestran el intrincado trabajo realizado en su complejo mortuorio y las inscripciones descubiertas. Su hijo, Neferir Karekakai, le sucedió. Las inscripciones sugieren que fue un buen rey y bien considerado pero poco se sabe de su mandato salvo que el sacerdocio se hizo aún más dominante durante su mandato. Su hijo, Neferefre, le sucedió pero murió joven posiblemente alrededor de los 20 años. Le sucedió al rey Shepses Kare, le sucede Niucera Inni y los sacerdotes de Ra adquieren aún más autoridad. Durante su reinado la burocracia de los templos y los edificios mortuorios también creció lo que supuso una carga para las arcas reales que pagaban el santuario, su cuidado y mantenimiento. Menkawor Kayu le sustituyó pero poco se sabe de su gobierno aparte de que fue el último monarca que construyó un templo al sol. Diedkara Isesi le sustituyó entre finales del siglo XXV y mediados del siglo XXIV antes de Cristo. Las raíces de Diedkara Isesi no están claras. No se le considera hijo de Menkawor Kayu pero puede estar relacionado. Para mantener la estabilidad de la economía reformó ampliamente la administración y el clero durante su gobierno. Diedkara Isesi rechazó valientemente la práctica habitual de erigir un santuario a la Deidad del Sol y redujo el número de clérigos necesarios para mantener las estructuras funerarias. También organizó la segunda expedición a Pont que enriqueció a Egipto y reforzó las relaciones con Pont. Sin embargo, el elemento más importante del reinado de Diedkara fue la descentralización del gobierno en Memphis que otorgó más autoridad a las autoridades locales. Diedkara Isesi fue sustituido por su hijo Unas cuyo reinado está poco documentado. Unas fue el primer rey egipcio que decoró e inscribió el interior de su tumba con lo que se conoce como los textos de las pirámides. Estas inscripciones representan al rey en comunión con Ra y Osiris. La posición del rey ya se había reducido considerablemente cuando comenzó la Sexta Dinastía. Los funcionarios y burócratas locales construyeron tumbas más elaboradas que los nobles durante el gobierno del primer monarca Teti. Teti fue asesinado por sus guardaespaldas. Según el historiador del siglo III a.C., Manetón, un acto que antes habría sido inconcebible. Fue sustituido por Usercara, que podría haber participado en el plan de asesinato. Su reinado fue breve y le sucedió Mereira Pepi I, durante el cual los nomarcas ganaron autoridad. A finales del reino antiguo, el poder político se había fragmentado y el sistema estaba descentralizado. La restauración del poder central fue un largo proceso que se prolongó hasta bien entrada la XII Dinastía. Debido a la descomposición del poder central, la autoridad política pasó a manos de los nomarcas, que asumieron el control total. Este patrón persistió durante los reinados de Merenda Nemtiansaf I y Nefercara Pepi II, que ascendió al reino siendo un niño y pereció siendo un anciano, lo que supone un increíble reinado de casi un siglo. Durante el largo gobierno de Pepi II, el reino antiguo se fue desmoronando poco a poco. La creciente influencia de los nomarcas provinciales y del clero erosionó la autoridad del gobierno central y del rey. A Pepi II le siguió Merendra II con un reinado muy corto y la dinastía terminó con Nechercara, a quien algunos eruditos y egiptólogos identifican como la reina Nitocris, del relato de Heródoto sobre una reina egipcia que venga el asesinato de su hermano ahogando a sus asesinos en un banquete. Pepi II había sobrevivido a cualquier heredero al trono y parece haber sido un monarca bastante ineficaz en sus últimos años. Cuando la sequía causó hambruna en el país, no había una autoridad central eficaz para reaccionar ante ella. El rey antiguo terminó con la sexta dinastía porque ningún gobernante poderoso ascendió al trono para guiar al pueblo. Las autoridades locales se centraron en sus zonas y carecieron de medios y motivación para ayudar al resto de la nación. A medida que se extinguía la sexta dinastía, Egipto descendía gradualmente hacia el primer período intermedio. El primer período intermedio se caracteriza principalmente por un aumento de la autoridad de los administradores provinciales de distintas zonas y un declive del poder del gobierno central en Memphis. Las grandes estructuras del reino antiguo a escala de las pirámides de Giza dejaron de construirse en el primer período intermedio porque no existía un soberano central fuerte que las ordenara y pagara ni una administración que coordinara la numerosa mano de obra. La imagen cultural que se desprende del estudio de los datos históricos no avala una época caótica y oscura sino un modelo social y político diferente al anterior. Hay algunas pruebas históricas que avalan la afirmación de agitación y desorden que se deriva de la ausencia de un gobierno central único y poderoso. Las distintas regiones del país eran esencialmente autónomas. La escasez de información sobre los reyes de la séptima y octava dinastías atestigua su ineficacia. Sus identidades y fechas quedarán olvidadas en los anales egipcios. La antigua ciudad de Memphis fue abandonada en algún momento por gobernantes que se consideraban herederos de los reyes del antiguo reino. Los gobernantes de las dinastías nueve y diez tomaron entonces era Cleópolis como su centro y se declararon los verdaderos reyes de Egipto. Intef, un nomar catebano que ostentaba los epítetos habituales de gran señor del nome y supervisor de los sacerdotes alcanzó prominencia en Tebas hacia 2125 antes de Cristo y se opuso a la autoridad de los reyes heracleopolitanos. Intef primero instauró la decimoprimera dinastía egipcia e impulsó la unidad del país. Durante el reino medio fue conocido como Intef el poderoso y se erigió un monumento en su honor en el templo de Karnak y este fue el camino que condujo al inicio de una nueva era que fue el reino medio. Aunque Mentujotep II fue conocido como el segundo menes que unió Egipto e inauguró el período del reino medio, el camino hacia esa unidad fue trazado por Intef primero y sus sucesores. Mentujotep primero aproximadamente en 2115 antes de Cristo siguió el camino de Intef primero y conquistó los gnomos vecinos de Tebas aumentando considerablemente el tamaño y la fuerza de la ciudad. Sus predecesores continuaron sus iniciativas. Mentujotep segundo utilizó estas primeras victorias para derrotar finalmente a Heracleópolis y castigar después a los gnomos que habían permanecido fieles a los antiguos reyes mientras recompensaba a los que habían honrado a Tebas. Mentujotep segundo dedicó su tiempo tras el proceso de unidad al ejército gobernante, realizaciones y proyectos de construcción. El sucesor de Mentujotep, Mentujotep tercero, quien reinó entre los años 2010 y 1998 antes de Cristo, mantuvo y amplió sus programas. Envió un ejército a Pont y reforzó las fronteras del norte del delta. Mentujotep cuarto le sustituyó. No se dice nada de sus siete años de gobierno, pero lo más probable es que continuara eficazmente la política de su predecesor, ya que la nación estaba prosperando cuando a Menemát le sustituye como monarca. Cuando a Menemát era el cuarto vizir de Mentujotep y fue enviado con su misión de extraer piedras para el proyecto del rey, mandó hacer una inscripción de los extraordinarios acontecimientos que presenció. En primer lugar, una gacela parió sobre las piedras seleccionadas para la tapa del sarcófago del rey, lo que indicaba que la piedra había sido elegida correctamente porque estaba dotada de fecundidad y vida. En segundo lugar, una lluvia inesperada cayó sobre la celebración revelando un pozo lo suficientemente grande como para regar a toda la concurrencia. Esta inscripción se interpretó posteriormente como que a Menemát había sido elegido por los dioses para convertirse en rey, ya que éstos le habían permitido experimentar milagros. A Menemát primero abandonó Tebas por razones desconocidas y estableció su sede en la corte en Etagua, al sur de Memphis. El sucesor de Menemát primero, Zenusret primero, 1971 a 1926 antes de Cristo, mejoró las infraestructuras del país e inició los grandes proyectos de construcción que habían caracterizado al reino antiguo y representaban el poder del rey, incluido un templo a Amón en Karnek, que dio lugar a la construcción del gran complejo de templos que allí se encuentra. A Menemát primero había seguido los pasos de Wahang Intef segundo y Mentuhotep segundo, restringiendo la autoridad de los nomarcas y sacerdotes locales y otorgando el poder solo a los de mayor confianza en el senado familiar. Zenusret primero continuó la misma estrategia. La administración de la decimosegunda dinastía era tan eficaz que a diferencia del reino antiguo mantenía la riqueza centralizada en el monarca al tiempo que permitía el desarrollo y la prosperidad de las distintas regiones sin dejar que se hicieran demasiado fuertes. El rey gobernaba todo Egipto pero determinados funcionarios eran recompensados por su devoción. Los egipcios desarrollaron diversos sistemas avanzados de irrigación y para controlar los niveles de agua construyeron nilómetros para medir la altura de la crecida y determinar el nivel de impuestos que debían pagarse. Se excavaron canales para suministrar agua a distintas zonas. Cuando Zenusret segundo decidió convertir la zona de Fayún en un centro agrícola desarrolló un sistema de riego específico con un dique que transportaba el agua desde el lago Moeris lo que se tradujo en la prosperidad de los cultivos de la zona. También estuvo detrás de la construcción de la Capilla Blanca un edificio importante para historiadores y académicos porque contiene un registro de todos los gnomos de la época. A Zenusret primero le sucedió a Menamat segundo 1929 al 1985 a.C. que pudo haber gobernado junto a él. La práctica de la corregencia era exclusiva del Reino Medio en la que un hombre más joven el heredero elegido por el monarca normalmente un hijo gobernaba junto al rey para aprender el cargo y garantizar un traspaso de poder sin problemas. Los eruditos no se ponen de acuerdo sobre si esta práctica se seguía realmente aunque no hay duda de que sí lo fue por Menamat segundo y su sucesor Zenusret segundo 1897 a 1878 a.C. Las fechas dobles de dos gobernantes en cartuchos oficiales indican corregencia. El reinado de Menamat segundo es poco conocido pero Zenusret segundo destaca por sus excelentes lazos con los nomarcas regionales y la mejora de la prosperidad de la nación. Cabe señalar que durante el gobierno de Zenusret segundo los funcionarios locales prosperaron al igual que a finales del reino antiguo pero esto no causó al reino las dificultades que había tenido anteriormente. A Zenusret segundo le sucedió Zenusret tercero 1878 1860 a.C. el monarca más poderoso de la época cuyo reinado fue tan próspero que fue deificado en vida. Su reinado se caracterizó por el avance militar en Nubia así como por el aumento de la riqueza y la influencia de Egipto. Zenusret tercero ejemplificaba el valor cultural egipcio de la habilidad militar y la acción rápida era la cumbre del rey guerrero. Se le consideraba imbatible al mando de sus tropas. Sus expediciones a Nubia ampliaron las fronteras de Egipto y las fortificaciones que erigió a lo largo de la frontera facilitaron el comercio. También llevó a cabo una expedición a Palestina y como resultado mejoraron los lazos comerciales con esa zona. Y para controlar las inundaciones y dirigir las aguas de riego los antiguos egipcios construyeron diques y presas de tierra y piedra como la presa del Lahun erigida durante el reinado del rey Amenemad II que gobernó en la decimosegunda dinastía tras el reinado de Zenusret III ya que quería aprovechar las aguas de las inundaciones para el sistema de riego y proteger al estado de los altos niveles destructivos de las aguas de las inundaciones. A principios de noviembre antes de que el agua hubiera abandonado por completo las cuencas comenzaban los preparativos para la temporada de siembra. Antes de preparar los campos para la siembra se reparaban o desbrozaban las instalaciones de riego y se reevaluaban las líneas de propiedad y como los antiguos egipcios eran conocidos por documentar cada detalle de su vida cotidiana hemos visto el proceso de cultivo y cosecha del grano representado con gran detalle en varias pinturas de tumbas. Se plantaron diversos cultivos lo que hizo que abundaran los alimentos en Egipto como el trigo farro que se utilizaba para hacer pan y cerveza las uvas para el vino los dátiles de palmera el dhom las palmeras los higos el sicomoro y el papiro cuyos tallos se utilizaban para hacer pergaminos de papel para escribir y también era un gran material para hacer velas cuerdas e incluso esteras. los agricultores utilizaban diversas herramientas durante el proceso de siembra como una muy interesante llamada sigoñal se trata de un artilugio manual utilizado para elevar agua del río que consiste en un palo largo con un cubo colgado de una cuerda de un extremo y el otro extremo tiene un peso atado a él se utilizaba para llenar cántaros de agua y transportarlos o incluso para hacer correr el agua en pequeños canales a lo largo de las acequias sin embargo es normal que la gente se pregunte cómo una civilización tan antigua consiguió construir enormes edificios y mover estatuas colosales sin disponer de la tecnología que tenemos en el mundo moderno actual algunas escenas de tumbas de altos funcionarios tienen pruebas de cómo se realizaba todo el proceso de traslado de enormes estatuas Yehutin-Nag fue un conocido oficial de la decimosegunda dinastía gobernaba el decimoquinto nome del alto Egipto en su tumba hay una escena muy interesante del transporte de un monumento suyo de unos 6,8 metros de altura por 172 personas utilizando cuerdas y un tobogán en un esfuerzo ayudado por el vertido de agua delante del tobogán desgraciadamente nunca se han encontrado pruebas de este coloso Amenemad III no se jactó de grandes triunfos militares pero construyó casi tantos monumentos como su padre y fue responsable del vasto santuario mortorio de Jaguara conocido como el laberinto Amenemad IV 1815 a 1807 antes de Cristo le sustituyó y mantuvo su política completó las tareas de construcción de su padre y comenzó muchas de las suyas propias durante su reinado se emprendieron expediciones militares y comerciales en numerosas ocasiones y el comercio prosperó con las ciudades de Levante especialmente Biblos y otros lugares la política de corregencia de haberse aplicado había garantizado un traspaso de poder sin problemas de gobernante a gobernante pero fracasó en el caso de Amenemad IV que no tuvo sucesor varón para preparar el éxito tras su fallecimiento el trono pasó a su hermana o probablemente esposa Neferuzobek 1807 a 1802 antes de Cristo cuyo gobierno es poco conocido a menos que se acepte como real la reina Nitikret Nitokris de la sexta dinastía del reino antiguo Neferuzobek fue la primera mujer que gobernó Egipto desde el período dinástico temprano la decimosegunda dinastía concluyó cuando ella pereció sin heredero y la decimotercera comenzó con el reinado de Neferuzobek primera 1802 a 1800 antes de Cristo el decimosegundo período del reino medio fue el más poderoso y rico la decimotercera dinastía recibiría las riquezas y las políticas pero sería incapaz de darles un buen uso al parecer la decimotercera dinastía mantuvo las políticas de los monarcas de la decimosegunda dinastía y mantuvo unida a la nación pero ninguno de ellos tuvo el poder personal de los reyes anteriores según documentos incompletos el bajo Egipto empezó a desarrollar sus grupos políticos esta época comienza cuando los gobernantes egipcios de la decimotercera dinastía trasladan la capital de Ititahu a Tebas la antigua capital de finales de la decimoprimera dinastía en el alto egipto debilitando así su control sobre el norte amenemad primero 1991 a 1962 antes de cristo estableció el minúsculo asentamiento de avaris en el extremo norte a principios de la decimosegunda dinastía que se convirtió en un centro de comercio con fácil acceso al mar y a las rutas por carretera hacia el Sinaí y la zona de palestina durante la decimotercera dinastía el comercio efectivo la inmigración trajeron a avaris un aumento de población semita que finalmente se hizo lo bastante rica y poderosa como para ejercer el poder gubernamental en la nación estos individuos eran conocidos por los egipcios como Hekakasut o Ixos el nombre de los Ixos sigue sin estar claro se han propuesto muchas hipótesis incluida la posibilidad de que fueran refugiados que escapaban de la invasión aria de Asia la hipótesis de la invasión nórdica ha sido desacreditada al igual que la afirmación de que los egipcios se referían a ellos como asiáticos pero esta era una palabra utilizada para designar a cualquiera que se encontrara más allá de la frontera oriental del país desde el Levante hasta Mesopotamia a finales de la decimotercera dinastía el monarca egipcio dejó de abastecer las fortificaciones fronterizas situadas en Nubia y no se estacionaron allí más soldados las tropas que ya estaban estacionadas en los fuertes nunca regresaron a Egipto y las antiguas guarniciones se convirtieron en su residencia permanente estas tropas servían de intermediarios comerciales entre la ciudad egipcia de Tebas y el reino de Kush a medida que la decimotercera dinastía descuidaba los asuntos del sur al igual que hacía en el norte el reino de Kush se convirtió en una potencia centralizada con capital en Kerma algunas de las antiguas fortificaciones egipcias a lo largo de la frontera fueron destruidas en algún momento presumiblemente durante un asalto aunque esto no está claro lo que es evidente es que a medida que el gobierno egipcio y Tebas desatendieron la influencia de Kush en el sur el poder de Kush aumentó y la frontera se hizo más flexible las tropas que se habían quedado atrás ya no consideraban su deber proteger contra las invasiones y se habían aclimatado más al papel de comerciantes que al de militares a estas alturas los monarcas documentados para la última parte de las dinastías 13 y 16 no son egipcios o al menos no tienen nombres egipcios y se consideran gobernantes Ixos su cronología es confusa y algunos nombres solo se conocen por objetos ceremoniales mientras que otros solo se conocen por fragmentos de listas de reyes lo que dificulta su datación los Ixos lograron el dominio económico del delta oriental y luego avanzaron hacia el norte negociando tratados y forjando contratos con varios nomarcas gobernadores de otros distritos y del bajo Egipto hasta que conquistaron una cantidad considerable de territorio y pudieron ejercer su autoridad política una vez establecidos en Avaris los Ixos se elevaron a egipcios a puestos de poder adoptaron costumbres y atuendos egipcios y absorbieron el culto a las divinidades egipcias en sus propias creencias y ceremonias los monarcas Ixos establecieron la decimoquinta dinastía de Egipto pero una vez desalojados los tebanos invasores destruyeron todo rastro de los Ixos en Egipto solo se conoce el nombre de unos pocos gobernantes Ixos gracias a las ruinas e inscripciones y otros textos descubiertos en Avaris y otros lugares entre ellos el más conocido Apepi Apepi también era conocido como Apophis y tenía un nombre egipcio relacionado con la serpiente gigante Apophis o Apep la némesis del dios del sol Ra al mismo tiempo que los Ixos adquirían importancia en el norte de Egipto los nubios se alzaban con el poder en el sur la decimotercera dinastía de los reinos medios al igual que la del bajo Egipto había olvidado prestar atención a su frontera meridional Teba siguió siendo la capital del alto Egipto pero en lugar de dominar toda la nación quedó encajonada entre los Ixos en el norte y los nubios en el sur según Manetón Apepi de los Ixos escribió al rey tebano Sequenenra Ta 1580 a.C. elimina el estanque de los hipopótamos al este de la ciudad pues me impide dormir día y noche lo más probable es que el mensaje se refiere a la práctica tebana de la casa del hipopótamo que habría resultado insultante para los Ixos que adoraban al Zed e incluían al hipopótamo en sus observaciones religiosas Tao en lugar de acceder a la petición lo consideró un desafío a su autonomía y marchó sobre Avaris su momia indica que fue asesinado en batalla y esto junto con los acontecimientos que siguen revela que los tebanos fueron vencidos en esta lucha el hijo de Tao Camose hizo suya la causa lamentándose amargamente en una inscripción por tener que pagar impuestos a los asiáticos y tratar con forasteros al norte y al sur de él y de su reino lanzó un gran ataque contra los Ixos destruyendo a Avaris según la narrativa Camose cuenta que su ataque fue tan rápido y temible que dejó estériles a las mujeres Ixas y que destruyó la ciudad hasta los cimientos tras la matanza este relato parece exagerado ya que los Ixos mantuvieron el control del bajo Egipto tres años después de la invasión de Camose y Avaris siguió siendo el baluarte de los Ixos a Camose le sucedió su hermano Amósis quien según las inscripciones expulsó a los Ixos de Egipto y destruyó su metrópoli de Avaris estos acontecimientos se describen en las inscripciones de la tumba de otro hombre Amósis hijo de Ebana un soldado que luchó a las órdenes del rey Amósis que describe la devastación de Avaris y la retirada de los Ixos restantes a Sharujen y la región de Palestina Amósis sitió esta ciudad durante seis años hasta que los Ixos huyeron de nuevo esta vez a Siria aunque se desconoce qué fue de ellos después Amósis no sólo estableció la decimoctava dinastía sino que también inició el nuevo reino de Egipto la era del imperio egipcio los Ixos fueron los responsables de la formación de un ejército egipcio profesional de conquista ya que casi el primero y los que le siguieron intentaron asegurarse de que ninguna nación extranjera volviera a obtener tal dominio en su tierra el triunfo que se convertiría en el reino nuevo un periodo de prosperidad y éxito sin precedentes en Egipto es el legado del segundo periodo intermedio la decimoctava dinastía de Egipto establecida por Amósis primero construiría algunos de los monumentos más renombrados y memorables desde las pirámides del antiguo reino y ampliaría las fronteras de Egipto hasta convertirlo en un reino Amósis primero se dio cuenta de que los Ixos habían podido establecerse con tanta seguridad porque monarcas egipcios anteriores se lo habían permitido en consecuencia optó por establecer zonas protegidas alrededor de las fronteras de Egipto y fortificar asentamientos abandonados en lugares estratégicos para proteger a la nación la batalla de Amósis primero contra los Ixos le puso a él y a sus tropas en contacto con las zonas de Palestina y Siria donde continuó sus operaciones al tiempo que realizaba excursiones militares hacia el sur contra el reino de Cush y Nubia cuando murió había protegido a la nación y consolidado su autoridad dejando una situación política y económica estable a su sustituto Amenhotep I 1541 a 1520 antes de Cristo las inscripciones muestran que Amenhotep I siguió la política de su padre y se inspiró en él como monarca guerrero pero lo más probable es que sólo dirigiera batallas en Nubia no se tiene constancia de que realizara expediciones a Palestina o Siria pero es posible que lo hiciera porque esas zonas permanecieron seguras durante su reinado y el de sus sucesores Tutmosis I 1520 a 1492 antes de Cristo le sustituyó e inmediatamente inició guerras para ampliar el alcance de Egipto Tutmosis I sofocó una revuelta en Nubia que estalló poco después de asumir el trono asesinando personalmente al monarca Nubio y suspendiendo su cadáver de la proa de su barco como advertencia a otros rebeldes a continuación extendió el control de Egipto sobre Nubia hacia el sur antes de centrarse en Palestina y Siria amplió el famoso templo de Kamak de Tebas y construyó otros numerosos templos y estructuras por todo Egipto Tutmosis II 1492 a 1479 antes de Cristo le sucedió pero poco se sabe de su gobierno porque fue rápidamente eclipsado por su hermana más potente Hatshepsut Hatshepsut 1479 a 1458 antes de Cristo fue una de las soberanas más potentes y eficaces del nuevo reino Tutmosis II tuvo un hijo con ella y tuvo otro con una mujer menor Tutmosis III a quien nombró su sucesor 1458 a 1425 antes de Cristo tras la muerte de Tutmosis II Hatshepsut fue nombrada regente de Egipto y oficialmente co-gobernó con Tutmosis III pero había sido la fuerza impulsora del mandato de su marido y continuó haciéndolo a su antojo tras su muerte Hatshepsut se encargó de numerosas iniciativas de construcción dirigió la expedición más exitosa a Pont añadió sus obras al templo de Karnak y gobernó en armonía con Nubia al sur sus obras fueron tan bellas y numerosas que los faraones posteriores reclamaron su propiedad pudieron hacerlo porque el nombre de Hatshepsut fue tomado de todas sus estructuras incluyendo su magnífico complejo en Deir el Bahari cerca del año 1458 antes de Cristo en cuanto a los obeliscos que se erigían en los distintos templos eran símbolos del dios Sol y se pueden encontrar muchos de ellos en todo el mundo ya sean auténticos egipcios o modernos imitando los antiguos obeliscos egipcios el proceso de tallar uno no es una paradoja ya que existe uno inacabado situado en las canteras de Granito y Aswan Hatshepsut encargó su construcción probablemente para acompañar a lo que se conoció como el obelisco de Letrán que originalmente estaba en Carnac pero más tarde fue llevado al palacio de Letrán en Roma Tunmosis III heredó un país rico y seguro en 1458 antes de Cristo y no perdió tiempo en mejorarlo Tunmosis III establece el imperio egipcio que sostendría sus descendientes derrotó a los países vecinos y expandió el dominio de Egipto más allá de lo que nunca antes había estado utilizando el carro de guerra adquirido a los Ixos armamento de bronce y mejores estrategias a lo largo de 20 años dirigió al menos 17 campañas militares distintas sometiendo reinos desde Libia hasta Siria y extendiendo la autoridad de Egipto en el sur desde la región en torno a Buhem hasta Kirguisistán a la muerte de Hatshepsut Tunmosis III ascendió al poder creyéndole débil e inexperto el rey de la ciudad siria de Kadesh instigó una revuelta en la provincia egipcia de Canaán que rápidamente recabó el apoyo de otros lugares con el objetivo de destronar a Egipto esta coalición se reunió en la ciudad de Mejido Tunmosis III marchó con su ejército desde Tebas hasta Mejido en el norte de Canaán eligiendo prudentemente un paso estrecho desde la ciudad de Aruna en lugar de las rutas más anchas y fáciles hacia la ciudad y sorprendió a sus enemigos entrando en el valle por detrás de sus posiciones defensivas y expulsándolos del campo en todo momento Tunmosis III tuvo que asediar la ciudad para apoderarse de ella Chaneni que era comandante y escriba militar de Tunmosis III acompañó naturalmente a su monarca en la guerra para sofocar la rebelión y escribió un acta describiendo la lucha Tunmosis III quedó tan prendado del relato de Chaneni que hizo escribir partes del mismo en las paredes del gran templo de Amón en Karnak y en menor medida en otros lugares Chaneni comienza describiendo por qué existen los escritos en las paredes del templo a continuación pasa a explicar la campaña y sus motivaciones el adversario miserable al que se hace referencia en varias ocasiones es el rey de Kadesh que inició la revuelta y reunió a los ejércitos contra Egipto pero también se utiliza para referirse a todos los que se unieron a la rebelión tras la batalla de Megiddo Dudmosis III sometió y castigó a los que participaron en ella capturando no solo Kadesh sino también toda Siria y los territorios mitáneos de Mesopotamia le sucedió su hijo Amenhotep II 1425 a 1400 antes de Cristo que heredó y construyó sobre el poderoso y seguro reino de su padre no fue un rey guerrero pero ordenó muchos proyectos de construcción y firmó tratados de paz y acuerdos comerciales con otros países como Mitanni Dudmosis IV 1400 a 1390 antes de Cristo su sustituto continuó sus programas basándose en las lecturas de su famosa Estela del Sueño que narra la historia de su llegada al reino Dudmosis IV es considerado un usurpador aunque es hijo legal de Amenhotep II es más conocido como el rey que reconstruyó la gran pirámide de Giza le sigue Amenhotep III 1386 a 1353 antes de Cristo considerado uno de los gobernantes más eficaces y poderosos de Egipto Amenhotep III reinó Egipto en una época en la que se encontraba en su cúspide artística política y fiscal su reinado fue uno de los más opulentos de la historia egipcia y a menudo utilizó sus riquezas para persuadir a otras naciones de que hicieran lo que él deseaba mantuvo la estabilidad de la nación amplió sus fronteras y se dedicó a las artes y las iniciativas de construcción muchas de las estructuras más impresionantes de Egipto datan de su reinado sin embargo durante su reinado los sacerdotes de Amón empezaron a adquirir cada vez más fortuna poseían más propiedades que el monarca y las utilizaban para enriquecerse aún más amenotep tercero intentó contener su creciente influencia aliándose con Atón una deidad menor simbolizada por un disco solar parece que creía que la autoridad del faraón tras el culto Atón elevaría el estatus de esos sacerdotes por encima de los de Amón su plan fracasó pero elevó a la deidad a Atón que desempeñaría un papel importante en el gobierno del hijo y sucesor de amenotep amenofis IV también conocido como Akenatón fue un faraón egipcio famoso por instaurar el monoteísmo y desterrar a los antiguos dioses su reinado se conoció como el período de Amarniense porque la capital se trasladó de Tebas a la actual Amarna ascendió al reino como amenotep IV pero cambió su nombre por el de Akenatón en el cuarto o quinto año de su gobierno disolvió la antigua religión en particular el culto a Amón y elevó a la deidad Atón a la posición de único dios verdadero solo el culto a Atón era reconocido como organización religiosa válida todos los demás santuarios fueron clausurados y se prohibió su veneración construyó un santuario a Atón en el gran templo de Amón de Karnak que también clausuró su esposa fue la famosa Nefertiti más conocida por el magnífico busto creado por el escultor Tutmosis a la muerte de Akenatón le sucedió su joven hijo Tutankatón 1336 a 1327 antes de Cristo que rápidamente cambió su nombre por el de Tutankamón quien subió al trono con solo nueve años el joven líder trasladó la capital a Memphis restauró Tebas como centro religioso que también tenía importancia política reabrió los templos y restauró la antigua religión egipcia aunque instituyó importantes cambios que contribuyeron a la seguridad de la nación se le conoce sobre todo por su magnífica tumba que Howard Carter encontró en 1922 Tutankamón estuvo casado con Anjasenamón su hermanastra hasta su fallecimiento a la edad de 18 años aproximadamente Anjasenamón pudo casarse entonces con el vizir Ay posiblemente entre 1324 y 1320 antes de Cristo que según algunos expertos sustituyó a Tutankamón o pudo intentar reinar por su cuenta fuera cual fuera el papel que hay desempeñó en la sucesión Anjasenamón desapareció poco después de la muerte de Tutankamón y el general Oremhev tomó el control dedicándose a devolver a Egipto su antigua grandeza Oremhev 1320 a 1295 antes de Cristo a pesar de las grandes medidas tomadas para borrar de la historia egipcia a los gobernantes del periodo Amama quemando todas las estatuas y escritos de Akenatón y demoliendo por completo su santuario de Karnak defendió la religión y las costumbres tradicionales egipcias las relaciones con otros países y la infraestructura de Egipto fueron ignoradas durante el gobierno de Akenatón Oremhev devolvió a Egipto su gloria anterior aunque fue incapaz de devolverlo a las alturas de Amenhotep III murió sin heredero y su vizir Paramesu se apoderó del reino como Ramsés I estableciendo la XIX dinastía Ramsés I era ya un anciano cuando ascendió al reino y rápidamente nombró sucesor a su hijo Seti I Ramsés I reanudó la tarea de Oremhev de reconstruir los santuarios y ermitas de Egipto además de ampliar el vasto templo de Amón en Karnak dio a Seti la autoridad para dirigir misiones militares para recuperar las zonas perdidas durante el gobierno de Akhenatón a su muerte Seti I subió al trono y continuó la reforma y el renacimiento de Egipto añadiendo sus propios toques al gran proyecto de Karnak y preparando a su sucesor para el dominio su hijo Ramsés II 1279 a 1213 antes de Cristo es el faraón más conocido de Egipto en la actualidad Ramsés II gobernó Egipto durante 67 años y los magníficos templos y monumentos que construyó para celebrar sus conquistas y logros siguen siendo testimonio de la riqueza de su reinado no existe casi ningún sitio del antiguo Egipto que no mencione a Ramsés II y la historia de su triunfo en la batalla de Kadesh en 1274 antes de Cristo es legendaria sin embargo uno de sus mayores actos como faraón no fue de batalla sino de paz la firma del primer tratado de paz de la historia los hititas de Anatolia habían ido ganando protagonismo desde el segundo milenio antes de Cristo y en 1530 antes de Cristo habían superado a Babilonia como nación notable y estaban poniendo a prueba a Egipto se habían dirigido cartas de intención al rey de la decimo octava dinastía a Kenatón pero este nunca había respondido ni había tomado nota de las actividades hititas a lo largo de sus fronteras Orenhev había luchado sin éxito contra los hititas que se habían hecho aún más fuertes en tiempos de Tutankamón sucesor de Akenatón y se atrevían a guarnecer distritos en las fronteras de Egipto o cerca de ellas cuando Orenhev se convirtió en faraón en 1320 antes de Cristo inició una campaña más enérgica contra los hititas y aseguró las fronteras de Egipto aunque el problema de las invasiones hititas nunca se superó del todo Seti I había ganado Palestina y Kadesh para Egipto pero contento con la victoria no había hecho planes para la defensa de la ciudad ahora Ramsés II de la decimonovena dinastía tuvo que hacer frente al problema de la invasión hitita y reunió sus fuerzas en Perrameses en 1274 antes de Cristo para expulsar a los hititas de Kadesh y debilitar su ejército cabalgando en su carruaje a la cabeza de cuatro divisiones 20.000 soldados Ramsés II hizo marchar a su primera división tan rápidamente que pronto superó a las otras tres cerca de Kadesh dos beduinos fueron arrestados e interrogados por el paradero de Mugatali II y su ejército a lo que respondieron que el ejército no estaba cerca de Kadesh y que Mugatali II temía a Egipto y al joven rey sin embargo los beduinos eran espías hititas y Mugatali II ya había fortificado Kadesh con sus carrozas 3.500 de ellas y tropas 37.000 hombres que esperaban justo al otro lado de la siguiente colina según algunos relatos de combate Ramsés II atrapó a varios espías más que le contaron la terrible realidad sobre su estado pero la información llegó demasiado tarde Ramsés II se había separado del resto de su ejército en su prisa por apoderarse de Kadesh y había derrotado al gobernante hitita justo cuando los carruajes hititas se abalanzaban sobre su campamento envió mensajes a las otras tres divisiones la división de Ptah llegó a tiempo para evitar una derrota del ejército egipcio y Ramsés II dirigió personalmente a la división de Amón restante en numerosas ocasiones haciendo retroceder a los soldados hititas hasta el río Orontes donde muchos perecieron Mugatali II solo marchó desde las murallas de Kadesh para atrapar a las fuerzas de Ramsés II entre su ejército junto al río y su avance pero por razones inexplicables optó por quedarse en la ciudad y nunca comprometió a sus hombres de reserva a luchar Ramsés II declaró un gran triunfo en Kadesh e hizo que un escriba registrara su relato del maravilloso combate la versión de Mugatali II difería significativamente sobre todo en la reivindicación de Kadesh como una victoria hitita mientras que Ramsés II no capturó a la ciudad sí quebró al ejército hitita en el campo de batalla y aunque Mugatali II mantuvo la posesión de Kadesh no destruyó a los egipcios como había pretendido Meremta era el duodécimo hijo de Ramsés II y no su sucesor designado solo se convirtió en faraón porque todos sus hermanos habían perecido durante el largo gobierno de su padre Meremta pronto adoptó la imagen de monarca guerrero de su padre derrotando a los libios en combate y repeliendo un ataque de los pueblos del mar la descripción de sus hazañas incluye el conocido estilo Meremta que contiene la primera referencia a los israelitas como tribu que llega hasta la dinastía XX Ramsés III fue el último rey poderoso del nuevo reino después de que Orenhev restaurara la antigua fe la autoridad de los sacerdotes de Amón creció constantemente restando ingresos e influencia a la monarquía a lo largo de la época ramésida de la dinastía XX la situación empeoró la amenaza de los pueblos aumentaba notablemente lo que obligó a Ramsés II a declararles la guerra se desconoce la nacionalidad de los pueblos del mar porque los únicos registros de sus actividades proceden de fuentes egipcias que sólo los describen en términos de batalla como el registro de la estela de Tanis que dice en parte vinieron del mar en sus naves de guerra y nadie pudo hacerles frente esto es característico de las alusiones egipcias a estos enigmáticos invasores Ramsés II su hijo y sucesor Meremta y Ramsés III son los tres grandes faraones que relatan sus luchas y triunfos contra los pueblos del mar todos ellos se adjudicaron grandes victorias sobre sus oponentes y sus inscripciones incluyen la documentación más extensa sobre los pueblos del mar en tiempos del faraón Ramsés III los pueblos del mar invadieron y destruyeron el centro de comercio egipcio de Kadesh e intentaron invadir Egipto de nuevo comenzaron sus operaciones con rápidos ataques a lo largo de la costa antes de avanzar hacia el delta en 1180 antes de cristo Ramsés III los sometió pero volvieron con fuerza Ramsés III conocía las luchas de sus predecesores con estos pueblos y lo violentos que eran decidió no enfrentarse a ellos y empleó tácticas de guerrilla como plan preparó emboscadas alrededor de la costa y a lo largo del delta del Nilo y sus arqueros fueron especialmente eficientes colocándolos camuflados a lo largo de la playa para lanzar flechas sobre los barcos a su señal los barcos eran incendiados con flechas ardientes una vez que la tripulación moría o se ahogaba tras aplastar la invasión naval Ramsés III se centró en lo que quedaba de las tropas invasoras en tierra utilizó las mismas tácticas que antes y en 1178 antes de cristo los pueblos del mar fueron derrotados frente a las costas de Exoys una vez más los anales egipcios describen una victoria espectacular en la que muchos pueblos del mar fueron masacrados y otros fueron capturados y obligados a formar parte del ejército y la flota egipcios o vendidos como esclavos aunque Ramsés III libró a Egipto de la invasión la batalla fue tan costosa que el tesoro real se agotó y no se pudo pagar a los constructores de tumbas de Deir el Medina esto dio lugar a la primera huelga laboral documentada de la historia en la que los trabajadores abandonaron el trabajo y se negaron a volver hasta que se les reembolsara adecuadamente y entonces el impulso del imperio egipcio empezó a desvanecerse Ramsés III mantuvo una poderosa autoridad central aseguró las fronteras y mantuvo la prosperidad de Egipto pero el reino se desmoronaba a su alrededor el cargo de faraón de Egipto ya no gozaba del mismo nivel de reverencia que antes porque los sacerdotes de Amón servían de intermediarios entre los dioses Ramsés III fue herido en un intento de asesinato organizado por una de sus esposas menores y pereció a consecuencia de sus heridas Ramsés IV 1155 a 1149 antes de Cristo ascendió al trono tras la muerte de sus hermanos mayores intentó imitar a los grandes faraones del pasado y llevó a cabo varios proyectos de construcción mientras luchaba por mantener el territorio del imperio en declive pero pereció tras un breve gobierno le sucedió su hijo Ramsés V que luchó por conservar el control frente a los sacerdotes de Amón y mantener unido el reino su sucesor Ramsés VI continuó la lucha con poco éxito Ramsés VII le sustituyó seguido de Ramsés VIII del que se sabe poco Ramsés IX Ramsés X y Ramsés XI todos estos faraones lucharon por mantener unido el reino frente a las incursiones exteriores y los conflictos internos con los sacerdotes de Amón un incidente relacionado con estas luchas aunque oscuro implica un hombre llamado Amenofis sumo sacerdote de Amón que fue depuesto por el vizir Finési y obligado a escapar hacia el sur a Nubia de lo que sí estamos seguros es de que los sacerdotes de Amón conservaron un enorme poder y alcanzaron el trono de Egipto y gobernaron el país Esméndez 1077 a 1051 antes de Cristo gobernante del Bajo Egipto que gobernó desde Tanis enterró a Ramsés XI siguiendo la costumbre egipcia un monarca era enterrado por su sucesor y Esméndez hizo valer su derecho legal a gobernar trasladando la capital de Pirramsés a Tanis sin embargo para entonces los sacerdotes de Teba se habían hecho lo bastante fuertes como para hacer valer su autoridad para gobernar y la nación se dividió entre el control de Tanis sobre el Bajo Egipto y el de Tebas sobre el Alto Egipto contrariamente a la creencia popular esta división no desembocó en un conflicto civil ni en luchas internas Esméndez era lo bastante fuerte como para hacerse notar pero solo controlaba el Bajo Egipto y no gran parte de él gobernó más o menos en la misma época que el sumo sacerdote de Tebas Erihor que reinó entre 1080 y 1074 antes de Cristo aproximadamente Erihor fue general de las tropas como todos los sumos sacerdotes de Amón pero tuvo poca repercusión fuera de Tebas este sería el modelo dominante durante la mayor parte de la tercera era intermedia los nomarcas individuales se fortalecieron a costa de una parte del gobierno central como en el primer periodo intermedio y tanto Tanis como Tebas no llegaron a ejercer una influencia importante sobre la nación en general la vigésimo segunda dinastía que gobernó públicamente bajo títulos libios también era Libia Shosheng I 943 a 922 antes de Cristo la estableció tras unificar Egipto y embarcarse en operaciones bélicas que recordaban los días del imperio egipcio Shosheng I reformó la administración de Tanis y el clero de Tebas el clero ya no sería un cargo hereditario sino de designación por el monarca como lo sería la elección de la esposa del dios de Amón sus operaciones militares revitalizaron la economía de Egipto y la nación comenzó a acercarse al Egipto del reino nuevo durante su reinado Osorocón II subió al trono en 872 antes de Cristo y mantuvo unida a la nación pero tras su mandato Egipto se dividió en distintos reinos gobernados desde Heracleópolis Tanis Saiz Memphis y Hermópolis en el Bajo Egipto y Tebas en el Alto Egipto al sur el gobernante Kushita Kashta 750 a.C. se percató de la vulnerabilidad de Egipto y trató de explotarla Kashta adoraba la cultura egipcia y había egipcianizado su capital Napata y con ella todo su territorio tenía fuertes conexiones comerciales con Tebas y conocía bien el procedimiento de nombramiento de sacerdotes y altos funcionarios Pai 747 a 721 a.C. su hijo reforzó el dominio nubio del Alto Egipto y cuando los reyes del Bajo Egipto protestaron mandó un gran ejército contra ellos Pai conquistó el Bajo Egipto capturando y subyugando todas las ciudades principales antes de marchar de regreso a Napata Egipto estaba ahora legalmente bajo su dominio pero permitió a los reyes del Bajo Egipto reagruparse y restablecer su poder estas zonas de seguridad disminuyeron durante el tercer periodo intermedio y Egipto perdió su fuerza anterior pero aún quedaban países en su frontera como Judá e Israel que cumplían la misma función la subyugación de esas zonas por Shosheng I empujó la frontera de Egipto contra los asirios sin ninguna zona intermedia pasando la XXV dinastía Zamético I fue un poderoso gobernante que inculcó a su pueblo la grandeza del pasado de Egipto restaurándolo mediante grandes proyectos renovaciones restauraciones y hazañas militares su hijo Necao II 610 y 595 antes de Cristo continuó el legado de su padre dirigiendo batallas militares ordenando proyectos de construcción y ampliando el ejército los egipcios nunca fueron grandes marinos y Necao II lo reconoció estableciendo una flota de mercenarios griegos que tuvo bastante éxito Necao II suele ser retratado como un gran guerrero y comandante militar que fortaleció la nación que había heredado durante el reinado de Amós y II consiguió reformar el gasto público a la vez que estimulaba la economía y dirigía operaciones bélicas Egipto se unió tras su liderazgo y volvió a prosperar con una economía dinámica fronteras seguras y un comercio próspero se terminaron proyectos de construcción templos y otras obras de arte y la reputación de Egipto recuperó parte de su brillo perdido fue reemplazado por su hijo Samético III 526 antes de Cristo que era un rey joven e inexperto que no estaba preparado para las dificultades a las que se enfrentaba Cambice II el monarca persa había enviado a Amósis pidiendo a una de sus hijas como novia pero Amósis no queriendo obedecer pero también tratando de evitar la confrontación envió en su lugar a la hija de Apries que era su predecesor esta antigua princesa egipcia se sintió profundamente ofendida por la elección de Amósis sobre todo porque desde hacía mucho tiempo la política egipcia era no ceder mujeres de la nobleza a monarcas extranjeros como esposas cuando llegó al palacio de Cambice II reveló su verdadera identidad y Cambice II juró vengarse de la calumnia de Amósis enviándole una novia falsa a diferencia de Cambicex Darío quiso gobernar Egipto en su ausencia ascendió al trono del imperio a Quemenida en el año 522 antes de Cristo y recorrió Egipto al menos dos veces aunque lo favoreció desde lejos no obstante adoraba su cultura y destinó fondos a la reconstrucción de los templos destruidos y a la dedicación de otros nuevos de acuerdo con la práctica persa de tolerancia religiosa Darío alabó a los dioses egipcios con regalos y estatuas en general se le considera más benévolo con Egipto que Cambicex para la segunda conquista persa de Grecia en 480 a.C. su hijo Jerjes I 86 y 465 a.C. se apoyó en todos los recursos del imperio a Quemenida incluido Egipto cuando los persas fueron derrotados en Salamina en 480 a.C. y en Platea en 479 a.C. Jerjes abandonó los asuntos exteriores en favor de proyectos de construcción y diferentes relaciones con las damas de la corte Artajerjes I 65 a 424 a.C. le sucedió y luchó durante seis años para acabar con la primera rebelión egipcia importante liderada por Inaros II el hijo real libio de Samtik V alentado y asistido por Atenas entre 460 y 454 a.C. Si bien es cierto que los persas gobernaron Egipto durante las dinastías 27 y 31 la cultura egipcia se mantuvo viva y la trigésima dinastía de gobernantes egipcios devolvió a Egipto una breve época de su antigua gloria antes de que los persas invadieran de nuevo su tierra esta época comprende las dinastías vigésimo séptima a trigésimo primera de Egipto por otra parte la resistencia egipcia al control persa es visible en toda la zona y Egipto prosperó bajo el dominio persa porque los ya persas respetaban su cultura a Mirteo de la vigésimo octava dinastía Nectanevo I y Nectanevo II gobernaron la nación dirigieron tropas y participaron en proyectos de construcción a la manera de los grandes faraones del pasado fuera quien fuese el autor de las revueltas contra la autoridad persa la segunda conquista de Egipto no duró mucho Filipo II de Macedonia 359 al 336 antes de Cristo derrotó a las ciudades estado griegas y las incorporó a la autoridad macedonia cuando fue asesinado en el 336 antes de Cristo estaba preparando una gran expedición para subyugar a Persia ya disponía de todos los medios necesarios para la conquista que encomendó a su hijo Alejandro los faraones de la trigésima dinastía mantuvieron el honor de los reyes egipcios y dejaron sus impresionantes estructuras tras las huellas de quienes les precedieron así pues aunque el periodo tardío puede considerarse el final de la soberanía egipcia no debe considerarse el final de la civilización egipcia aún hoy los logros culturales de Egipto inspiran respeto e incluso temor y siguen figurando entre los más populares e intrigantes del viejo mundo aunque los tiempos han cambiado el Egipto moderno actual del siglo 21 podría parecerse a una versión próxima del antiguo Egipto el río Nilo sigue siendo sagrado para el pueblo egipcio y se siguen celebrando los mismos festivales de la antigüedad como las fiestas de la primavera la comida se inspira bastante en la auténtica comida antigua las tradiciones siguen ahí e incluso la última forma de desarrollo de la lengua antigua llamada copta se sigue hablando en Egipto en iglesias oraciones y en medio de su dialecto árabe la gente moderna está orgullosa del legado se vio en los desfiles que se hicieron en el Cairo para el traslado de las momias al museo de las civilizaciones y la reapertura del callejón de las esfinges en Luxor están construyendo nuevas ciudades abriendo el camino para mejorar el comercio con las autopistas excavadas en medio de las montañas que atraviesan los desiertos están casi abriendo el museo más grande de todo el mundo las excavaciones desentierran cada día nuevos hallazgos que podrían conducir pronto a un descubrimiento similar al de la tumba de Tutankamón en 1922 y esta tierra seguirá siendo siempre un atractivo misterio deslumbrando y encantando a personas de todo el mundo con su magia y su historia de la tumba de la tumba la tumba de la tumba de la tumba Gracias.